Se ha acabado la propaganda política y estamos a un día de las elecciones. Permítanme que les hable como hermano en la fe, como obispo, y les insista en la importancia de participar, de votar. Como el voto voluntario está la tentación de no votar, que la pandemia, que los políticos, que las promesas incumplidas, o simplemente nos venza la comodidad y la desilusión. Es mejor la democracia que cualquier otro sistema político. Nos permite participar, no elegir a aquellos que lo han hecho mal, elegir concretamente a nuestras autoridades y demandar más responsabilidad para luchar contra los vicios de la política. No es bueno mirar la realidad en blanco y negro. No todo es malo, ni todas las promesas de cambio se pueden realizar fácilmente. Hay que apostar por los procesos y ser perseverantes en la búsqueda de un Chile más justo y más fraterno. La elección de constituyentes, por otra parte, es importante para el país. Hay altas expectativas y tenemos que aspirar a ser un proceso responsable en diálogo y que busque el bien común. Por lo tanto, no es secundario que usted no participe en la elección de los constituyentes. No ceda entonces, hermanos, al individualismo, a la comodidad o no se quede simplemente en la queja, sino que aporte, aportemos todos para construir una sociedad mejor. Esto también es importante para nuestra fe.